Y ahora viene una canción que... El pie, ¿me puedes traer? Gracias. Ahora viene una canción que vamos a cantar por primera vez en nuestro país. Es una canción que no solamente habla de un personaje tan especial para nosotros, siendo que habla de un personaje muy especial para todos. No significa que todas las madres sean madres como tienen que ser, pero la nuestra, María Ingracia... En mi parte anterior, nuestro, estaba sentada en el pasillo, en una silla de ruedas, con mi hija Rocío, arrodillada junto a ella y toda la familia, arrodillada de mucho amor, porque así partió el 12 de enero del 2020. Gracias a Dios, tenemos que decir, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de acompañarla y de despedirla. En ese año espantoso, donde tanta gente perdió a tantos seres queridos y no pudieron estar en sus últimos suspiros junto a ellos. Ella fue y es sin duda la creadora, no solamente de nosotros dos, junto con papá, de dos seres humanos, sino que es la que nos apoyó, la que creyó en este proyecto musical y la que decía, tenéis que dejar en los grupos y cantar juntos, porque era española, María. Y gracias a esa insistencia sana, objetiva y desinteresada, hoy ya estamos aquí arriba, 40 años después. Muy difícil, muy raro de explicar, Dios quiera que la conserven por muchísimos, muchísimos años junto a ustedes, pero no pierdan ni un segundo de amarla, de decirle cuánto la quiere, de arrasajarla, de homenajearla día a día, porque cuando se van, hay un hueco muy grande. Esta canción es para ella, para todos, todas las madres que hayan volado alto y que nos miran desde el cielo, con todo nuestro amor. Gracias. Pasarán los días, pasaran los años y estarás conmigo a mi alrededor. Pasará el tiempo, pero tu sonrisa seguirá presente en mi corazón. Guardaré tu ropa, miraré tus fotos, hablaré contigo, cuando no me veas, y te haré preguntas como lo hice siempre, aunque no te tengas, aunque ya no estés. Siempre vivirás dentro de mí siempre estarás al lado mío alombrandome el camino. Siempre vivirás dentro de mí siempre estarás al lado mío. De a mí la fiel y dulce compañera, madre mía, de amor Pasarán los días, pasarán los miedos, calmará la angustia, calmará el dolor Estarás presente en cada momento, aunque no me hables, yo escucho tu voz Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Mi amiga fiel y dulce compañera, madre mía, de amor Pasarán los días, pasarán el tiempo, y estaremos todos juntos otra vez Volverán las risas como ser eterno, mi amiga fiel y dulce compañera Yo jamás te olvidaré Mi amiga fiel y dulce compañera, madre mía, de amor Y dulce compañera, madre mía, de amor Me gustó, herpesa, madre mía, de amor Gracias a todos los días, mi amiga fiel y dulce compañera, madre mía, de amor